Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Que dieron que cantaran mis canciones Y yo canto en las dos hermosa de ellas De pronto que se acercó un caballero Su peor ya brindaban unas ganas Bendito, resuprito, compañero Que no hable mi presencia de las damas Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo que yo soy uno de los tres Que más han soportado los fracasos Y siempre medicaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las serás amalado de una lava Mujeres o mujeres o mujeres adivinas No queda otro camino que adorajas Mujeres o mujeres adivinas No queda otro camino que adorajas Que nunca se acompañaba Vengtak Leo Quéむas becasas Se hagan mí Que nunca se acompañara Tengo Llorando y mo tensions Pero ya lo que se foresee Pero ya lo que se acompañaron Las personas Abierta Gracias.